Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Muere Ocomón Baisón en Francia a los 89 años La madre de la primera dama de Guinea Ecuatorial, Constancia Manguemos Yocomo ha fallecido este 5 de mayo en un centro médico de París, República Francesa a consecuencia de una enfermedad que de manera irremediable ha truncado su vida según han confirmado fuentes del entorno familiar Cándido Ocomón Baisón nace el 18 de marzo de 1932 en el poblado de Mocome Sangui, distrito de Mongomo Es la hija de Mbaesón y de Balbina de Mésón contrajo matrimonio con Cándido Nzuemba en Angonobuk un poblado del mismo distrito Enlace matrimonial en el que tuvo 7 hijos, 3 hombres y 4 mujeres Ocomón Baisón muere a la edad de 89 años Abrazando el principio bíblico, cito, una fe sin obras es una fe muerta Un ideal que ha puesto en práctica a lo largo de su vida teniendo la mano amiga tanto a personas físicas como a las diferentes comunidades eclesiásticas a través de valiosas obras humanitarias destinadas a acomodar las diferentes capillas y parroquias de Guinea Ecuatorial Iniciativas que siempre han sido valoradas por los beneficiarios Mameucomo estaba haciendo una acción de unos bancos en una parroquia vecina Entonces, bueno, la idea es que nosotros también ya teníamos unos bancos ya un poco pasados, como quien dice y me atreví a llamarla para decirle que hiciera con nosotros el gesto que acabo de ver que hacía con la parroquia aquella Hoy es el colofón Nuestra iglesia se diría que se ha rejuvenecido bastante si se pudiera decir gracias al apoyo de la señora Cándido Combe Cuando miramos el calendario de los santos veremos que hay muchos santos que hoy son santos porque han sido bienhechosos de la iglesia y nuestra madre iglesia nos recomienda que cada vez que un cristiano actúe de esta manera tal como ha actuado Mameucomo Hay que, es nuestro deber, agradecer Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Conocida como Mameucomo se preocupaba también por el sector educativo Entre otras cosas Financió la construcción de varios centros educativos para materializar y compartir el ideal del jefe de Estado Su Excelencio Bianchi Mambayogo Cito Más vale un pueblo culto que rico Más vale un pueblo culto que yo Así que estoy viviendoто con nosotros, ya lo que me ayudaron a hacer a cabo. Nos fueron con ellos. Queremos hacer un trabajo más rápido. Cuando nos querían partir. Si nos querían todo, nos querían, así las que el pueblo es bueno, así como nos querían. Como creyente de la Iglesia Católica, Okomomba dedicó casi toda su vida predicando con ejemplos. Su agenda en los domingos tenía un único objetivo, asistir al culto. Una prueba de fe que le hizo miembro de varias asociaciones religiosas. Se destaca en ese sentido la carmelitana. Como madre de una familia numerosa, supo ofrecer al pueblo de Guinea Ecuatorial lo mejor de su maternidad, desde la disciplina, la generosidad y la educación cristiana. En ese sentido extendía gran parte de sus gestos humanitarios a las familias con escasos medios económicos, con la construcción de viviendas sociales. Su afán por ver la grandeza de Guinea Ecuatorial le motivó a fundar y edificar el Consejo de Poblado de Alegre, situado a 17 kilómetros de la capital malabo. Todas estas obras, según decía la afinada, no las hacía como mujer, sino más bien por la gracia y esfuerzo de Dios. Precisamente, Ocomón Bessono no cesaba de invitar a los pudientes a ayudar a los más necesitados. A nivel político, aunque actuaba en anonimato, el partido gubernamental PRGE ha reconocido a través de su secretario general, Jerónimo Osasecoro, haber perdido a una prestigiosa militante. Cándido Comomba era una mujer excepcional para su familia y una gran persona para la nación. Muere el 5 de mayo del año actual en Francia a la edad de 89 años. Deja en vida a seis hijos, 31 nietos y 31 bisnietos. Descanse en la gloria del cielo. Puedes esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás. Solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Así es lo que hizo, pero yo nunca pensé que me sentí.